hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño en tono negro muy bonito como pueden observar ya tengo mis uñas previamente preparadas y voy a pasar a utilizar este cover de la línea de NA es un cover es el almond es un como un rosita satinado muy bonito voy a empezar a aplicar la primer perla voy a empezar a presionar y a llevarla hacia punta después de haberla acomodado perfectamente bien voy a aplicar una perla más ya que en esta ocasión voy a estar realizando el efecto navaja y por lo cual a mí me gusta pasar al grosor necesario ya que siento como que el efecto queda mucho más bonito haciéndolo de esta manera que si hiciéramos una base en delgado y después encapsularamos voy a estar utilizando esta navajita este exacto yo lo pasé a comprar en walmart por si alguno de ustedes les llegara a interesar si pueden observar con mi dedo anular lo pongo por debajo de mi uña para hacer un poco de presión y evitar lastimarme aplico una tercer perlita en área de cutícula y empiezo a barrer hacia punta recuerden que vamos a estar dando el grosor necesario y voy a aplicar una perla más a mí me gusta como les comento habrá quienes les guste solamente hacer una base en delgado hacer realizar el efecto y después encapsular pero a mí no me gusta pasarlo a hacer de esa manera ya que siento que el efecto queda muchísimo más bonito les voy a estar mostrando esta es la cajita que tengo yo de exactos como ustedes pueden observar vienen tres piezas solamente que a mí me falta una esa pieza yo se la regalé a una chica vienen 10 navajitas con diferentes cortes ustedes pueden utilizar la que mejor les acomode con la que más se sientan segura la verdad a mí me gusta esta está un poquito más larga y siento que de una sola podemos hacer el corte más sin embargo las otras vienen un poco más cortas y pueden hacer el corte este un poco más pequeño va dependiendo de la seguridad que ustedes tengan para hacer el corte en las manos de su clienta esta cajita yo la estuve adquiriendo en walmart está en el pasillo de herramientas herramientas en el área de caballeros tiene bueno a mí me costó alrededor de 89 pesos no sé si aún tenga el mismo costo chicas y chicos pero de igual manera si alguno de ustedes les llegar a interesar pueden pasar a walmart y buscarla en el área de herramientas recuerden en el pasillo de herramientas en el área de caballeros y ahí la van a encontrar es un estuche la verdad a mí me encanta porque como les digo vienen tres juegos y aparte pues si se les llega a estropear uno ya tienen otros dos de repuesto voy a mostrarles nuevamente cómo es que realizo los cortes en esta uñita y en la uña del dedo anular en la uña del dedo meñique ya no se los voy a mostrar para no hacer el vídeo tan largo ni tan repetitivo en la uña del dedo anular por cuáles que también se las voy a mostrar es porque aquí vamos a hacer el corte se podría decir que la almendra un poco más pequeña aquí vamos a realizar se podría decir que un efecto diferente quiero que este es el dedo de la uña acento y quiero que se vea como que resalte un poquito más así que vamos a hacer como que tres veces este paso no va a estar como que muy detallada pero si va a tener como que un ligero detallito que lo va a hacer verse un poquito más diferente después de haber dado aplicado esta última perlita como ustedes pueden observar voy a pasarme este a terminar la uña del dedo meñique y no se las voy a pasar a mostrar como les comento quiero evitar que el vídeo se haga tan largo aquí ya terminé y ahora les voy a estar mostrando cómo es que yo perfeccionó los cortes voy a utilizar esta lima 8080 y voy a empezar a pasarla sobre los cortes que había hecho ya que a pesar que con la el exacto que tengo la navajita se hacen los cortes de un sol de una sola no quedan tan perfectos y esto es para que queden un poquito más perfectos más derechitos voy a estar utilizando este acrílico de la línea de dn es un tono negro muy bonito como ustedes pueden observar está bastante pigmentado así que hay que tener bastante cuidado a mí si se me llegó a pasar poquito toque piel pero inmediatamente pase a limpiarlo como pueden observar estoy enfocándome en hacer una línea algo delgada ya que como les comentaba voy a este de hacer como que una línea en el centro en tono negro y después voy a terminar haciendo el french con la punta negra para hacer como que la uña acento para que resalte un poquito más a lo mejor ustedes van a observar que mis uñas se ven súper gruesas se ven súper toscas pero recuerden que a mí me gusta de hacerlo de esta manera a la hora de realizar este tipo de efecto por ejemplo cuando realizó el efecto mármol cuando realizó el efecto navaja o cuando realizó un french sencillo este a mí me gusta hacerlo de esta manera ya que siento que a la hora de que empezamos a limar el efecto queda muchísimo más limpio muchísimo más bonito como que más estético yo siento pero van gustos de cada quien las personas que me vienen siguiendo desde mis inicios aquí en youtube saben que yo lo trabajo de esta manera aquí esperé a que se cara pase a limar y voy a aplicar otra capa del cover nuevamente aplico la capa hago como que una línea y voy a pasar a hacer nuevamente los cortes ustedes desde este punto y empiezan a notar que en la uña del dedo anular se empieza a notar un poco más grueso de las cuatro uñas la uña del dedo anular es la que va a quedar muchísimo más gruesa y obviamente se ve que está muchísimo más gruesa ya que tiene muchísimos cortes estamos hablando que son tres cortes y esto la hace ver como que un poco más grotesca más gruesa como que más tosca pero en este punto yo no me preocupo ya que a la hora de limado va a quedar un efecto muchísimo más bonito ustedes al final van a pasar a ver cómo es que empieza a salir ese efecto y se empieza a ver muchísimo más bonito en el resto de las uñas voy a aplicar el acrílico negro nuevamente para formar lo que es el french haciendo esta punta en tono negro la verdad ya tengo un vídeo de este tipo solamente que en punta coffin con la punta blanca me gustó muchísimo cómo es que se le veía a mi clienta y decidí en esta ocasión en esta ocasión perdón realizarlo en tono negro ya que quería ver cómo es que se me veía a mí ya que traigo la tentación de realizarme un set de este estilo pero antes de realizarlo quería verlo cómo se veía en mis manos solamente les muestro hasta aquí termino de realizar lo que son la punta y aquí les muestro cómo es que se ve muchísimo más gruesa más tosca esta uña y voy a empezar a limar con mi pulidor eléctrica con revoluciones bastante altas para poder devastar todo ese exceso de acrílico ustedes aquí ya pueden ver cómo es que va saliendo el efecto cómo es que se ve la verdad a mí me encanta se ve muchísimo muy bonito no les muestro todo limado ya que así se me complica un poquito aquí ya limé y pulí y voy a empezar con lo que es la aplicación de mi gel voy a estar utilizando este de la línea de GMI es un gel que tiene bastante brillo lo único que no me gusta de este gel es que viene como que muy líquido no viene muy espeso y tiende a escurrirse un poco así que hay que procurar aplicarlo en capas muy delgadas para que no se esté escurriendo muchísimo el gel después de haberlo aplicado voy a pasar a curar en lámpara por 60 segundos y así quedó este diseño chicas y chicos voy a empezar a aplicar este aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó a pesar de que es un diseño bastante sencillo se ve demasiado elegante y como siempre solemos decir entre menos es más así que pues espero que les haya gustado y sin más nada que decirle nos vemos en el próximo video y que tengan un maravilloso fin de semana bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!